Bueno, seguimos informándole aquí en Telediario al amanecer y es que la actividad del volcán Santiago es moderada por ahora. Está monitoreada porque varias comunidades podrían resultar afectadas de continuar las explosiones. El volcán Santiago ha reportado explosiones fuertes desde 2015, pero en los últimos meses se ha incrementado su potencia, lanzando en algunos casos ceniza de hasta una altura de 5 mil metros. Tiene ciclos de incremento, ahora está probablemente en un ciclo de incremento más alto en los últimos 7 años. El volcán de Centeguito en realidad comenzó a crecer en 1922 y se ha mantenido muy activo. Es un volcán altamente peligroso porque es explosivo y esto pues en un momento dado la lava puede taponar el cráter o arrojar rocas de grandes dimensiones que puede ser altamente peligroso. La ceniza expulsada puede ser dañina para la salud, por lo que autoridades recomiendan evitar exponerse a ella. Para la flora y la fauna sería de beneficio. De cierta manera las arenas volcánicas son ricas en minerales, buenas para la agricultura, así que en ese sentido no. Solamente puede afectar la calidad del producto en forma temporal, pero como está lloviendo, es decir que casi a diario en la zona está lloviendo, entonces no ha constituido una pérdida para el agricultor. El INSIBUME ha instalado sismógrafos alrededor del volcán Santiago para monitorear su comportamiento. Y además infrasonido, es decir detectar el sonido interno del volcán para saber en qué momento la lava o está generándose explosiones, o está generándose más actividad y todo muestra de que va en aumento. El experto considera que es bueno que el volcán mantenga ese tipo de actividad, pero en condición moderada, ya que de incrementar su potencia sí podría ser catastrófico. Toda la arena que expulsa, las rocas que expulsan, viene a constituir un problema secundario como son las avalanchas de lodo. Las avalanchas de lodo o las ares bajan a través de los ríos que nacen en el volcán y son un riesgo para lo que es el puente Castillo Armas sobre el río Zamalá. Ante la situación, la CONRED se mantiene en alerta y prevención para evitar que poblados aledaños al volcán se vean afectados. Lo que se viene trabajando con ellos, con las personas en diferentes comunidades, es tener a la mano los planes de respuesta. La ventaja ahí es de que se han realizado algunos simulacros también, lo que permite que la población conozca cuáles son las áreas seguras. Otra de las condiciones o características que hay que tomar en cuenta para poder hacer un escenario de riesgo de un volcán es tomar en cuenta también la dirección del viento. Muchas ocasiones, y actualmente como hemos tenido en el país, tenemos viento ingresando del noreste, por lo tanto toda la actividad o toda la pluma de ceniza se desplaza hacia áreas fronterizas con México, principalmente incluso en sectores de Tapachula se ha reportado caída de finas partículas de ceniza. Bueno, por cierto, la ceniza lanzada por el volcán Santiago dejó sin comida a las comunidades aledañas. Bueno, y es que tratan de recuperarse ahora por la pérdida que han sufrido en los cultivos. Al continuar la erupción del volcán Santiago, cada vez son malos guatemaltecos que sufren las consecuencias. Un nuevo informe del Ministerio de Agricultura confirma más de 20 hectáreas afectadas por la caída de ceniza, principalmente en cultivos de alimentos de primera necesidad. Ha perjudicado, pero no en cantidades importantes, los cultivos de haba, frijol, maíz y hortalizas. Son 660 las familias afectadas y en hectáreas son 21 hectáreas las que se afectaron, pero como les digo, como vienen las lluvias y las lluvias en esa área del país son muy fuertes, se está en ese momento lavando la ceniza, o sea que no ha causado los daños que debería causar una erupción tan fuerte como esa. Ante estas cifras, el ministro confirmó que se evalúa proveer de asistencia alimentaria y semillas a los pequeños agricultores que se hayan visto afectados.